hola y bienvenidos a una nueva receta soy jessy y esta vez tendremos otro menú con menos de 100 pesos vamos a comenzar preparando el arroz tengo una cacerola con aceite caliente le eché unos trocitos de cebolla y una taza y media de arroz ya lavado enseguida vamos a añadir el equivalente a tres tazas de agua caliente o hirviendo así no cortamos la cocción del arroz recordando que por cada taza de arroz este se llevará dos tazas de agua y bueno es importante añadirle la sal suficiente y como este será solamente un arroz blanco no es necesario añadirle nada más revolvemos para que la sal se disuelva y enseguida vamos a dejar a flama de media a mínima pues que suelte a hervor y que se vaya consumiendo el agua aún sin taparlo sé que hay muchísimas formas de preparar el arroz pero esta también es otra manera sencillísima por si acabas de comenzar a querer cocinar no te compliques mucho esta es una manera súper sencilla como te dije anteriormente hay que esperar a que esté hirviendo te recomiendo que si bajes la flama para que no se vaya a consumir muy rápido el agua y que el arroz no se te vaya a cocinar ahora sí que ya ves que el agua está prácticamente a ras del nivel del arroz entonces vamos a poner una tapa y vamos a estar revisando de cuando en cuando hasta que veamos que está ya casi a punto de consumirse toda el agua y justo antes de que se termine de consumir el agua como se muestra aquí vamos a traernos nuestra palita la cuchara y vamos a revolver solamente un poco no vamos a menear como si fuera sopa solamente vamos a darle una pequeñita pasada para que el arroz que ya esté abajo pues esté ahora arriba y que su cocción sea uniforme esto hará una diferencia enorme para un buen resultado del arroz vamos a volver a tapar dejamos cocinar por espacio de unos tres a cuatro minutos ahora sí vamos a checar ya vemos que no tiene agua es momento de apagar la flama y vamos a volver a tapar y ya dejamos aquí reposando por otros cinco minutos más para posteriormente ya servir y así de simple y sencillo fue preparar un arrocito blanco para acompañar cualquier preparación para las albóndigas vamos a estar necesitando carne molida ya sea de res o de cerdo aquí te voy a dejar el precio y el peso esta charolita la conseguí en un supermercado también vamos a necesitar pan molido he conseguido de estos que venden a granel pero igual si tú quieres puedes comprar cualquier otro empanizador y te va a rendir igual tenemos aquí también pimienta ajo en polvo mostaza para darle un mejor sabor y también tengo aquí un sazonador para carnes aunque tú puedes sustituirlo por cualquier otro condimento que sea de tu preferencia por este otro lado también tenemos dos cucharadas y media de harina y cebollita en cubos al gusto dos piezas de jitomate o tomate rojo ya las he cortado y les he retirado a la parte del pedúnculo también dos dientitos de ajo y un trocito de cebolla además de esto tengo aquí un cubito de sazonador de tomate recuerden que todos los ingredientes estarán aquí abajito en la cajita de descripción y pues vamos a la preparación lo primero que haremos será poner en una cacerola el tomate con un poco de agua la cebolla y los dos dientes de ajo y los vamos a llevar a cocinar en lo que esto está vamos a preparar la carne ya la he puesto aquí en un recipiente amplio y vamos a añadir los ingredientes como son la cebolla los condimentos y de la harina de trigo vamos a añadirle aquí el aproximado de una cucharada el resto pues lo vamos a reservar por si se ocupa más delante y de pan molido le vamos a echar tres cuartos de taza si tú quieres le puedes añadir un poco más para que te rinda más y también vamos a cascar aquí un huevo ya con todos los ingredientes listos vamos a poner la harina de lado por si hace falta añadirle un poquito más ya tú te irás dando cuenta de acuerdo a cómo quede de espesa tu preparación también es importante añadirle sal al gusto y ahora sí vamos a revolver todos estos ingredientes y también aprovecho para invitarte a que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos que te suscribas que activen la campanita de notificación y aquí hay muchísimo contenido totalmente gratis y también a que si es posible dejes tu like ya que con esto nos ayudas demasiado a poder llegar a otros usuarios y que otras personas también puedan tener más ideas sobre menús con 100 pesos en casa de que sientes que tu preparación está muy espesa añadele un huevito más revuelves y listo pero si sientes que está un poquito pues aguadita añadele un poquito más de harina de trigo y con eso está listo ahora con las manos bien limpias vamos a ponernos un poquito de aceite vegetal en las manos y ahora sí vamos a comenzar a darle forma a nuestras albóndigas vamos a tomar una porción aquí también depende mucho de qué tan grandes o qué tan pequeñas las quieras vamos a darles forma es importante aplanar los un poquito para que se compacten e iremos formando las pequeñas bolitas de esta cantidad de preparación me salieron como 18 albóndigas aproximadamente aunque como te decía anteriormente ya dependerá del tamaño que tú quieras hacer las albóndigas y pues bueno así es como iremos haciendo las albóndigas boleando con nuestras manitas y el aceite nos ayuda bastante a que no se nos quede pegada a la carne si tú te puedes poner guantes pues qué mejor verdad y aquí ya les muestro las albóndigas terminadas amigos muchas veces no hay la capacidad económica para comprar un poquito más de carne pero esto no significa que vamos a comer mal verdad entonces puedes añadirle un poco más de pan molido que puedes añadir a lo mejor una taza y media añadirle unos dos huevitos y un poco más de harina y va a ser que rinda igual y el sabor va a estar súper súper delicioso ojalá el tip te sirva bueno vamos a proseguir con la receta nos traemos el tomate que ya se cocinó y vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora sin añadirle nada de caldo extra también vamos a añadirle el cubito o en mi caso le voy a poner medio cubito de tomate y vamos a llevar licuar y reservamos vámonos a la estufa en donde ya tengo una sartén amplia con aceite caliente aunque la flama está mínima y estoy pues poniendo el aceite en toda la base incluso en las paredes porque este no es antiadherente así que pues para evitar que se vaya a quedar pegada la carne ahí ya que el aceite esté caliente vamos a poner las albóndigas lo único que vamos a hacer aquí es sellarlas no vamos a dejar que se cocinen por completo simplemente es una selladita por todos los lados hacer esto además de darle un buen sabor pues también nos ayuda a que no se vayan a desbaratar las albóndigas al momento de que se terminen de cocinar con mucho cuidado vamos a estar dándole la vuelta a las albóndigas para que se sellen pues la mayor parte posible van a quedar algunos espacios en los que no se pueda porque al ser redonda así es difícil a veces que se quede de un lado y porque se gira verdad solita pero pues ya cuando ustedes vean que ya se terminó de sellar o que ya el sellado abarco lo máximo que se pudo ahora sí vamos a retirarlas y vamos a ir reservando esto vamos a hacer con todas las piezas de albóndigas ya que sacamos todas las albóndigas sin apagarle el fuego vamos a añadir aquí lo que habíamos licuado y también le añadimos un poquito más de caldo con el que se habían cocido los tomates esto es importante de hacerlo hasta después para no pasarnos pues de aguada la preparación ya que soltó a hervor entonces vamos a añadir aquí las albóndigas para que se terminen de cocinar y que también le den un mejor sabor recuerden probar por si es que acaso le falta pues un poquito de sabor después de unos dos minutos de que añadimos las albóndigas vamos a mezclar muy bien y a flama súper mínima vamos a dejar cocinar por unos cuatro a cinco minutos con este tiempo va a bastar para que las albóndigas ya se hayan cocinado por completo pasado ese tiempo vamos a apagar el fuego y ahora sí podemos servir el arrocito las albóndigas y como no ponerle aguacatito vamos a revisar para ver que si estén cocinadas y miren si están listas ahora vamos a probarlas miren qué ricura realmente amigos es una receta económica rendidora súper deliciosa muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo espero que esta receta sea útil y si dios permite nos vemos en una siguiente receta bye